Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el sol. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió una flor. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el cielo. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el mar. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió las estrellas. Mira, mira, veo la luna. Y la luna nos dice adiós. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el sol. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió una flor. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el cielo. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el mar. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el sol. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veo una flor. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el cielo. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veo el mar. Mira, 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 veo la luna. Y la luna nos dice adiós. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el sol. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el sol. Mira, mira, veió la luna nos dice adiós. Mira, mira, veió el sol. Mira, mira, veió la luna. Mira, mira, veió el sol. Mira, mira, qué ves afuera. Mira, mira, veió el mar. Mira, mira, veo la luna y la luna nos dice adiós. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el sol. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo una flor. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el cielo. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el mar. Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo una flor Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el cielo Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el mar